A ver hija, ¿qué te voy a leer? La mano, la pata de gallo, la valice, porque tal es las tres. Pues con lo que me diga más cosas. ¿Necesitas dinero? No. ¿A tu papá? No. ¿Pokemon? No, no nos hicimos del tema. A lo que yo vine fue a esto. Tengo curiosidades. ¿Eres lesbiana? No. Entonces. Creo que mi novio me está engañando. Ya, ya no me toca como antes. Entonces, siento que el té de calzón que le di se pasó de cocción. ¿Y no le echaste la rajita de canela? Sí, hasta doble ración. Vamos a resolver todas tus dudas. Vete quitando el goyco, chiquito. Ay, hija, hiciste el transbordo de Chabacán a Pantitlán, ¿verdad? ¿A poco usted ve el pasado? Es que este hongo solo da en el transbordo de ese lado. Y efectivamente, aquí huele lo que te está evitando. Pero por el olor a patas. Entonces, ¿no me está engañando? Sí, te está engañando. Y es más, es con alguien muy ejuda. Y aparte... Es hombre, hombre, hombre. Es que no me hice la lase. Sí, ya sé. No, es otra guacanuta con la que se revuelga tu marido. Pero, ¿qué crees? Me dijo que el alavante es una rubia natural y que tiene cirugías mal hechas. Ay, amiga, yo digo que no le creas. A mí se me hace que es una charlatana y te está queriendo ver la cara. Y para verte la cara, solo yo. Pero, ¿entonces qué hago, Débora? Dime qué hago. ¿Y si nos vestimos de hombre? ¿Pero para qué? Pues para que no nos descubra. Poderla seguir a su trabajo. Pero yo no vengo preparada. Pero yo sí. Toma, ponte esto. Hola, don Jaime. Vengo por mi pedido. Hola, doña Lucrecia. Bienvenida. Sí, ya se lo tenía preparado. Eh, aquí le meto los dos birotes y los tres cornitos como me los pidió. Le acabo de sacar el dinero a una lista. ¿Qué querés con el vuelto? Gracias. Ok, de nada. Hasta luego. Ya ves, te lo dije. Es una charlatana. Compra bolillos del barato para hacer sus limpias. A mí sí me antojó una concha. Ay, perdóname, papito, la demora. Es que tenía una clienta muy difícil y me quitó el tiempo, pero ya estoy aquí. ¿Ya viste? Está comprando cabeza de puerco. Pues no que ellas no pueden comer carne. A mí lo que me sorprende es que la maxicola cuesta dos por diez. Y es light. Me prestas diez pesos. Muy bien. Sí, yo la verdad ya me iba a ir, pero no le iba a dejar sin su pollito para su pozole. Ahí les van los dos pollos enteros, ¿vale? Ay, eres un encanto. Pero llevo prisa, luego te pago. Mi amor, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí tan noche? Estás esperando la cambie, bebé, ¿y tú? Ay, es que yo te vi de lejos y dije con tu cuerpower nuevo. Natu, natu. ¿De verdad, natu, natu? Bueno, y entonces? Ay, me tienes que pasar el número de tu cosmetóloga. Ahorita no, porque me está esperando el chacal y hay que hacerse la trenza, ¿verdad? Te veo luego, chula. Bye. ¿Ya ves? Ya. Te lo dije, si se le da luego es que vende la microempresa. Tienes razón, amiga. Préstame tu teléfono para marcarle a mi novio porque yo no traigo salud. Toma. Lo que pasa es que eres tóxica. ¿Qué es esto? Y todavía hay que yo te cuido cuando se te reventó tu almohrana. Te lo puedo explicar. ¿Entonces sí me van a pagar el número de la tanda? Ay, hija, quítate el boicotín. Ay, vamos otra vez.